Un paro armado de 72 horas anunciado por el ELN en todo el país y uno indefinido decretado por el EPL en Norte de Santander, en la región del Catatumbo, sembraron el temor en las comunidades que habitan los territorios de influencia de estos dos grupos guerrilleros que desde hace más de dos años escalaron su guerra por el control de zonas estratégicas para las economías ilícitas. En Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, el paro armado de 72 horas decretado por el ELN generó tanta zozobra que en algunos casos municipios enteros resultaron confinados, bloqueados y sin posibilidades de acceso. La restricción impuesta por la guerrilla comenzó el viernes 14 de febrero y, como en todos los paros de este tipo, se prohibió y limitó el tránsito de vehículos por las carreteras, la movilidad de personas e incluso el paso de alimentos, amenazando con atacar a quienes transiten por las vías. Poco después del anuncio del ELN, el EPL también anunció un paro armado pero indefinido y solamente en la región del Catatumbo. El grupo ilegal, conocido también como Los Pelusos, tiene una insólita explicación para su también ilegal decisión de ordenar un paro armado. Dicen que lo hacen ante la negativa del ELN para buscar una salida de diálogo para el conflicto entre esas dos organizaciones. También dicen que decretan el paro en rechazo a las nuevas bases militares instaladas en la región. La región del Catatumbo ha sido históricamente una de las más afectadas por el conflicto armado en el país. Está conformada por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Ocaña, Acarí, La Playa y Ábrego. La región fue la primera provincia petrolera de Colombia y desde los años 70 se convirtió en objetivo de los grupos armados ilegales que buscan el control del narcotráfico y de las rutas para exportar la droga. Dominar la zona de frontera con Venezuela es determinante para el aprovisionamiento y para el manejo de las rentas ilegales. La guerra entre el ELN y el EPL tiene como trasfondo la pelea por regular el mercado de las drogas ilícitas y por el control de las comunidades que están bajo sus dictámenes. Comenzó a agudizarse con el vacío de poder que quedó tras la salida de las FARC, producto de su desarme en 2016. Expertos en el terreno dicen que lo que hubo fue un rompimiento de un acuerdo que por años tuvieron las dos organizaciones para operar en el territorio respetando los límites del otro. Con la violación del Pacto de No Agresión comienza una violenta disputa con dos objetivos específicos. Ocupar los territorios históricos que habían sido dominados por las FARC y controlar por completo el negocio del narcotráfico. El ELN ha logrado avanzar y fortalecerse en este enfrentamiento, consiguiendo posicionarse en territorios donde abundan actividades de raspa de coca y cristalización. El EPL, por su parte, posee mayor fortaleza y control en municipios como Acarí, San Calixto y en zona rural de Ábrego y La Playa. Por su parte, en octubre de 2018 el presidente Iván Duque puso en operación en la zona la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra número 3, compuesta por 3.000 hombres. Sin embargo, las comunidades insisten en que el aumento de militares no ha solucionado nada, pues por el contrario han incrementado los índices de violencia y de afectación a la población civil. El Gobierno Nacional, en cabeza del Comisionado de Paz Miguel Ceballos, advirtió que acciones de este calibre no demuestran una voluntad de paz, en referencia a una eventual reanudación de diálogos con la subversión. El funcionario insistió en que el Ejecutivo ha establecido unas condiciones para reanudar el proceso con el ELN, entre ellas que la guerrilla deje las acciones criminales y renuncie al secuestro. Frente a la versión de que solo una facción del ELN habría convocado el paro armado, pues el comunicado solo estaba firmado por el Frente de Guerra Occidental, el Comisionado de Paz dijo que esto demostraría que esta guerrilla no tiene una unidad de mando en su jefatura, y que mientras unos hablan de paz, otros siguen buscando la guerra. Las constantes disputas entre el ELN y el EPL en esta región llevaron a que el pasado 5 de febrero más de 230 personas tuvieran que salir de la vereda Unión Campesina en el municipio de Ábrego. Además, por lo menos mil campesinos también están en una situación de zozobra y confinamiento por la afectación de minas antipersona en municipios como Acarí y La Playa. Según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios Ocha, en 2018 la región del Catatumbo registró cifras alarmantes de desplazamiento. 9.714 personas en Acarí, 7.345 en San Calixto y 5.903 en Teorama. A eso se suma el asesinato de líderes sociales, pues en lo que va del año han muerto tres en la zona. El último caso ocurrió el pasado 9 de febrero cuando fue asesinado Efren Ospina Velázquez, un líder comunal de Tibú que trabajaba en procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Entretanto, desde el territorio, los alcaldes locales y las organizaciones sociales insisten en que la solución está en buscar un diálogo con ambas organizaciones para lograr una salida negociada al conflicto. Gracias por ver el video.